¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo informativo municipal de hoy domingo 19 de octubre. Agradecemos la sintonía que nos da domingo a domingo a través de nuestros distintos medios de comunicación. Agradecemos también a aquellos que visitan nuestro perfil en Facebook y Youtube. Iniciamos este informativo municipal en primer lugar dándole la bienvenida a la primera autoridad comunal y alcalde de la comuna Don Mariguerque Quevedo. Alcalde, gracias por estar con nosotros y poder entregar estas informaciones a la comunidad. Gracias Don Claudio, la verdad que muy contento de estar un domingo más junto a todos nuestros vecinos de la comuna de Cabrero y también vecinos de otras comunas que se suman a este informativo todos los domingos. Contento de la gran audiencia que hemos tenido domingo a domingo, esperar que todo lo que informemos el día de hoy sea de agrado para todos ustedes y agradecer también a TVS Mi Canal y a Radio Carina por transmitir también este informativo municipal. Muy bien, también damos la bienvenida al concejal Farid Ferran, concejal, gracias por estar con nosotros y poder también acompañarnos en la entrega de estas importantes informaciones. Buenas tardes alcalde, buenas tardes Claudio, buenas tardes a la gente que está en la sintonía del canal y en la sintonía de la radio. Gustoso de reincorporarnos nuevamente a los programas del informativo municipal. Creo que es importante que la gente tenga una claridad respecto a cuál es el horizonte, cuál es el norte que está teniendo esta administración municipal que me da la impresión, ¿no es cierto?, que estamos avanzando a paso agigantado. Muy bien, concejal, alcalde, vamos a iniciar rápidamente con las informaciones aprobadas. Nuevas sedes sociales para Montaigla, una importante noticia. Hace poco se inauguró ya una sede social, se han inaugurado otras sedes sociales y ya hay nuevas aprobadas para la localidad de Montaigla. Así es, bueno, hemos estado con varias inauguraciones y vienen otras inauguraciones y más postulaciones también de sedes sociales. Estamos buscando los terrenos que son municipales y los que no, buscando la posibilidad de que pasen a manos del municipio para poder dar la solución definitiva a tantas juntas de vecinos, dirigentes que necesitan de un espacio físico para poder reunirse. Es el caso de muchos dirigentes que están escuchando, que se han acercado al municipio, que hemos estado en conversaciones y estamos, verdad, buscando las posibilidades con terrenos municipales para poder seguir postulando a las anheladas sedes sociales, verdad, que son de gran ayuda para nuestros dirigentes. Cuando los terrenos no son municipales, lamentablemente no se puede postular a una sede social. Dicho eso, nos trasladamos a Montaigla nuevamente, contentos porque tenemos la aprobación de dos nuevos proyectos, verdad, para dos juntas de vecinos y Juelas de la Mancha y Villa La Alegría, verdad, de Montaigla. Ambos dirigentes, muy trabajadores, muy motivados, verdad, se acercaron en reiteradas oportunidades a conversar conmigo. Por el apoyo también que la misma comunidad le está entregando a ellos, verdad, dimos el vamos a este diseño, posteriormente la postulación y, verdad, encontrar el presupuesto para que la sede pudiera ser aprobada. Así que estuvimos, además, acompañados con la presencia del subdere regional, que es quien pone los recursos también para que estos proyectos puedan ser aprobados. Así que eso también le da más realce a esta ceremonia en donde llegaron muchos vecinos a acompañar, verdad, esta reunión. No es ceremonia, fue una reunión informativa, ya, en donde se les entregó la información a los vecinos que las sedes sociales ya estaban aprobadas. Así que estamos contentos. El avance, el progreso sigue avanzando. La administración sigue demostrando, verdad, los frutos del buen trabajo, de la responsabilidad, del escuchar, del trabajar en conjunto. Porque nuestro slogan dice, juntos crecemos. Y así ha sido el trabajo que hemos liderado desde un comienzo, junto a todos nuestros dirigentes, junto a todos nuestros vecinos, que de una u otra forma están atrás, verdad, tomando el remo para seguir avanzando. Y que la comuna de Cabrero se convierta el día de mañana en una gran ciudad de oportunidades, también de apoyo, verdad, a nuestros dirigentes que hacen una gran, una gran labor. Así que, muy contentos, don Claudio, por haber entregado esta información, verdad, junto al Subdere, que es el subsecretario de Desarrollo Regional de nuestra región del Bío Bío, don Fernando Zábala Zurita. El proyecto de construcción de la sede social Villa de la Alegría es de 49.983.429 pesos, con 161,91 metros cuadrados, es la misma sede de Villa La Esperanza. Quienes pudieron estar ahí, pudieron también observar la maravilla de sede social que va a prestar servicio para toda la comunidad. Ya, también va a contar con sala de reuniones, cocina, despensa, oficina, baños de dama y de varones. Y lo mismo para la construcción sede social Higuelas de Monte Águila, por un monto de 49.983.429 pesos, con la misma cantidad de metros cuadrados, es el mismo diseño. Así que estamos contentos, yo le quiero enviar un saludo a nuestro presidente, don Desiderio González Mundaca, a nuestra secretaria, la señora Mónica Betancur Llanes, a nuestra tesorera, la señora Marisol Garrido Echeverría. De la misma forma, me traslado a Villa de la Alegría, le envío un gran saludo a nuestra presidenta, Karina Rosales Lara, a nuestro presidente suplente, don Miguel Valenzuela Morales, a la tesorera suplente, la señora Carmen Fernández. Decirles que nos sentimos orgullosos del trabajo que ustedes le han puesto a su sector, ese trabajo incondicional para poder llevar recursos, para poder llevar alegría a sus sectores. También sumo este saludo a quienes estuvieron presentes, también de otras juntas vecinales, la Junta de Vecinos Ferroviaria, 11 de septiembre, Nuevo Amanecer, La Esperanza, San Sebastián y Villa La Felicidad de Monte Águila. A ellos también les envío un saludo por haber apoyado esta reunión y haber visto también el avance y los logros que sus colegas dirigentes a través del municipio están logrando. Así que contento por estos dos nuevos proyectos, la comuna sigue avanzando, así que a seguir confiando que poco a poco van a llegar recursos e inversión para los distintos sectores de nuestra comuna. Sin duda, concejal, una gran noticia para estos dos sectores de la localidad de Monte Águila, también una inversión no menor en lo que es estas sedes sociales. Bueno, yo creo que vecino, tal cual como lo dijo el alcalde, no fue buscar un eslogan de tipo publicitario cuando hablamos de esto de Juntos Crecemos, sino que la verdad es que aquí se ha visto en la realidad qué es lo que ha estado sucediendo. Cuando los vecinos se acercan a trabajar con el municipio, con los funcionarios municipales y hay una interacción entre la ciudadanía a través de su dirigente y los funcionarios municipales, que de acuerdo a las instrucciones que nos ha entregado el alcalde, ellos están prestos a entregarle todas las atenciones para que esta gente vaya solucionando de alguna vez estos problemas. Bueno, he conversado con Desiderio González y la verdad es que es una persona que ha estado insistentemente buscando un apoyo y bueno, esa constancia le ha permitido, estimados vecinos del sector de La Mancha, que hoy día puedan tener una sede comunitaria que les va a permitir albergar, no tan solo a la Junta de Vecinos, sino que lo más probable es que a lo mejor va a estar por ahí el club deportivo, va a estar el taller laboral, va a estar otras instituciones, muy cerca de la escuela, pero ellos van a tener su espacio aparte. Y por supuesto que a Karina Rosales, bien por el sector de La Vía La Alegría, otro territorio que ha ido avanzando, la gente no tiene que olvidarse, alcalde, no tiene que olvidarse la gente de que cómo era ese sector no hace mucho tiempo atrás. Entonces, la verdad es que se hizo una población con una serie de problemas, de dificultades, pero hoy día sí el alcantarillado está, la pavimentación está. Entonces, un problema que se viene arrastrando, cerquita por ahí, en la calle Colón, también va a haber un tremendo proyecto, una tremenda inversión de mejorar el alcantarillado y de mejorar el asfalto o el pavimento, y eso indica que se está avanzando. Eso indica que esta administración tiene un norte bastante definido, bastante claro, y que juntos crecemos, no es casualidad, alcalde, yo por lo menos converso con la gente y la gente así lo está viendo, está encontrando de que las soluciones, que este Consejo Municipal todavía no lleva dos años, y en dos años ya se ha visto, ¿no es cierto? Bueno, seguramente que a lo mejor después de tener la oportunidad de conversar, cómo esta comuna de Cabrero tiene un potencial de desarrollo que nadie lo prevé. Seguramente que después vamos a tocar el tema, pero esta situación para los vecinos, para su junta, que en definitiva, no es cierto, le va a permitir albergar, he visto en otros sectores vecinos, donde a veces la casa no es muy grande y hay un cumpleaños, hay alguna situación de carácter de familia, que bienvenido puede facilitarse, ¿no es cierto?, con los debidos cuidados que corresponden, pero acá en los centros urbanos también las familias trabajan y se juntan, ¿no es cierto?, para eso. Entonces, pero yo quiero invitarlos también al alcalde y a los vecinos, las sedes sociales, hay una inversión de gobierno, una inversión municipal, hay un trabajo grandote, pero esa sede hay que cuidarla. Yo creo que nada cuesta en este tiempo, las directivas, vamos a la sede, juntémosnos, saquémosle el pastito, llevemos algunas plantitas, ¿no es cierto?, y ordenemos, porque es parte de nuestra casa, porque yo creo que lo veamos de esa manera, mira, ¿cómo?, si yo quiero a mi ciudad, entonces yo quiero que mi ciudad se vea bonita, se vea agradable, y yo creo que la intención de esta administración, en la cual yo también soy parte, y que le he dicho al alcalde, si a esta administración le va bien, al consejo municipal le va bien, y si esta administración fracasa, bueno, aquí es todo el consejo municipal el que se va a ver involucrado. Bueno, la comunidad alcalde y la ciudadanía saben quiénes están apoyando la gestión suya, y saben quiénes le están colocando algunos palitos, pero yo creo que quedémoslo con lo positivo nomás. Aquí esto indica, ¿no es cierto?, que hay algo que se está mejorando, y que se está trabajando bien. Yo quiero felicitar al alcalde, porque las gestiones, y sobre todo cuando de repente la gente de Montiavila dice, bueno, ¿y qué pasa con Montiavila? Bueno, aquí hay, pues. Y a lo mejor usted tiene más noticias todavía para Montiavila, no tan solo para Montiavila, sino que los distintos sectores, que cada vez de alguna manera, ¿no es cierto?, hay que ir buscando la inversión para cada uno de ustedes, Claudio. Sin duda, un gran avance que los vecinos del sector de Montiavila han recibido de muy buena manera, un gran trabajo, ya lo mencionaba usted. Esto va demostrando, alcalde, el crecimiento, el avance, para la localidad de Montiavila, para la comuna también, porque en el transcurso de los programas hemos venido hablando de diferentes inauguraciones, sedes sociales, en fin, trabajo, avances para la comuna de Cabrero. Yo creo que los vecinos están muy contentos al recibir estas dos grandes noticias. Bueno, igual quiero aprovechar esta instancia para poder agradecer el apoyo que nuestro concejal Farid Farrán siempre ha brindado a la administración. Él, desde un comienzo, ha confiado que el trabajo en equipo es posible, que el trabajo de las autoridades siempre están para poder traer inversión, para traer recursos y para poder brindar la ayuda a todos los que necesitan. Así que gracias, consejal Farid Farrán, por el apoyo entregado a la administración. Sin duda, grandes proyectos para la localidad. Hay otra noticia importante que también tenemos que destacar el día de hoy, como es el proyecto de pavimentación participativa, esta vez en la Vía de la Esperanza de Monte Aguila y en la calle La Dehesa también de Monte Aguila. Así es. Bueno, estos son proyectos, y muy bien lo mencionaba el concejal, que envía, la verdad, la alegría de Monte Aguila y un proyecto que está aprobado. Eso todavía no comienza, ya, pero está aprobado. Ahora va a comenzar el proyecto de pavimentación participativa de Vía Esperanza de Monte Aguila y calle La Dehesa de Monte Aguila. El lunes 20 empieza la instalación de la faena, así que todos los vecinos que estén enterados, que tanto en Vía Esperanza de Monte Aguila como la Vía La Dehesa, Vía La Felicidad, perdón, de Monte Aguila, van a empezar la instalación de las faenas para terminar lo que es el asfalto de las calles, que por años, lamentablemente, han tenido que ahí soportar el polvo, soportar el barro, los baches que se generan. Así que todo el tiempo que esperaron, ahora ya hay su fruto, y ese tiempo ahora ya no es lejano, sino que en un par de meses ya la obra va a estar entregada y van a poder disfrutar de una pavimentación ya definitiva, sin tener que ver más el polvo que, lamentablemente, en verano tenían que soportar. Así que contento por esta noticia, una información que quiero entregar a los vecinos para que sepan, estén preparados también de la instalación de las faenas que se va a realizar en ambos sectores. Sin duda también, un nuevo avance para la comunidad concejal, esta pavimentación participativa que viene a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Bueno, indudablemente que está haciendo recuerdo, alcalde, cuando se hizo la inauguración de la sede social de la villa y que se manifestó, ¿no es cierto?, de que efectivamente quedaban algunos sectores por ahí que no estaban pavimentados y efectivamente eso ya está siendo una realidad. A partir de mañana, ¿no es cierto?, los trabajos comienzan y la situación... Pero yo quiero, disculpenme, alcalde, yo quiero hacer una precisión y felicitar al señor Saavedra, presidente de la Junta de Vecinos del sector de la Villa Esperanza, en Monteagla, puesto que, la verdad es que, como muestra un poco la imagen, la sede que tienen es realmente espectacular. Yo nunca me imaginé, alcalde, yo, usted sabe, y los vecinos también saben, llevo mucho tiempo en este consejo municipal, y la verdad es que me pude dar cuenta de dos o tres cosas que fueron bastante simpáticas. Uno, que el presidente hizo su discurso, ¿no es cierto?, tenía algo escrito, pero prefirió hacer como una reseña. Dos, la intervención de todos los vecinos que de alguna manera participaron en esta inauguración y el cóctel que desarrollaron ellos, la verdad es que fue bastante positivo. Y si a usted le suma, presidente, que vamos juntando la municipalidad por un lado, los vecinos por el otro, los dirigentes, bueno, su amigo Cueva, también fue una persona que es consejero regional, hoy director regional de Cercotec, bienvenido, pero lo que más interesa alcalde, yo creo que es bueno precisarlo, la participación del gobernador. El gobernador dice, oiga, yo me comprometo a alajar esta sede social. Y eso significa, ¿no es cierto?, de que cuando ve una interacción, cuando ve que los dirigentes, que la comuna, que la vecindad, trabaja con el alcalde, se ve una sincronización y eso invita a seguir invirtiendo. Cuando hay discusiones y hay problemas, tú te das cuenta de inmediato, ¿no es cierto?, que la cosa no está caminando. Pero aquí hay una cohesión, y esa cohesión, la verdad es que yo quiero destacarla, los vecinos, y si se manifiesta, ¿no es cierto?, de que las dos sedes sociales van a tener la misma inversión y van a tener los mismos metros cuadrados, la verdad es que la gente del sector de La Mancha y la gente de La Vida de la Alegría van a estar muy contentos y muy agradecidos. Y ojalá que el resto de los vecinos alcaldes, de los dirigentes, sigan esa onda, sigan esa señal que permite, ¿no es cierto?, que juntos con el municipio se siga avanzando. Y si dice juntos crecemos, esa es la idea, juntos crecemos. Pero también aquí hay que destacar, Claudio, que el alcalde ha tenido la posibilidad de abrirse hacia la comunidad y le ha dado un proceso de participación. Ya vamos a conversar, ¿no es cierto?, de que el alcalde también ha tenido la posibilidad de que la gente participe, tenga su opinión al respecto y no se le imponga una cosa, ¿no es cierto?, que es importantísima para ello. Sin lugar a dudar, el eslogan del municipio se está viendo reflejado en cada uno de estos proyectos, estas tres magníficas noticias para la localidad de Monte Aguila, refleja claramente el eslogan y el trabajo en conjunto con los vecinos y, por supuesto, las autoridades. Vamos a pasar a otra información, vamos a hablar del proceso de certificación ambiental municipal, una ceremonia de certificación realizada en la ciudad de Los Ángeles el jueves 16. Estuvo presente el alcalde de la comuna ya, ¿cierto?, en conjunto con su equipo para poder recibir esta importante certificación. Así es, bueno, la verdad que es una modalidad de gobierno para poder certificar los municipios. Estamos muy contentos por el avance que hemos logrado a través del Departamento de Medio Ambiente de nuestra municipalidad. De 54 comunas de la región del Biodío, solo 12 pudieron certificar la primera etapa, porque son tres etapas. La primera, la segunda y la certificación de excelencia. Nosotros vamos a la primera etapa de certificación del municipio para poder, ¿verdad?, trabajar el día de mañana con proyectos que el gobierno va a empezar a impulsar. Por lo tanto, estamos contentos porque también hemos formado en la comuna un comité ambiental comunal, ¿ya?, que ayudó en una primera instancia para que esto se pudiera formar. Ahora viene una nueva elección para poder formar un comité más amplio que permita trabajar de mejor forma en el tema medioambiental. Y eso habla muy bien de la inversión que se está realizando como municipio en el medioambiente y de la preocupación que nosotros desde el municipio le estamos entregando a la ciudadanía en general. Este es un trabajo de todos. Ya el medioambiente recién se está empezando a hablar de lo que es la inversión y el trabajo medioambiental. Y nosotros estamos tomando el guante y estamos trabajando de la mano con las políticas del gobierno, ¿verdad?, para poder ayudar a nuestra comunidad y poder entregarle también apoyo en proyectos, en formación, en el tema medioambiental. Así que yo quiero felicitar a quien ha liderado este proceso, que es Fabiola Palma junto a su equipo, que es un equipo pequeñito, porque lamentablemente la planta municipal y la ley no nos permite poder contratar más gente, pero ellos han hecho un esfuerzo para poder avanzar en certificar y poder lograr que el día de mañana tengamos posibilidades, ¿verdad?, de postular a proyectos que beneficien a nuestra gente de la comuna de Cabrero. Sin duda, primera etapa cumplida y certificada, concejal, que bueno que la comunidad, especialmente el municipio, esté preocupado por el medioambiente. No, me parece una noticia que es bastante interesante, no se olviden ustedes, los vecinos, yo soy el presidente de la Comisión de Turismo de la Comuna y por supuesto que siempre hemos hablado de que el turismo va de la mano con este proceso medioambiental. Es un tema que, bueno, si les contamos que yo conozco este proceso puesto que las escuelas de la comuna también se certificaron, entonces tuvimos que desarrollar un proceso que no es menor, que es bastante interesante, pero que te va dejando metas, ¿no es cierto?, y que va colocando objetivos claros y precisos. Un tema que es bueno que se comience a hablar, que se comience a discutir, puesto que este tema anteriormente en las políticas municipales de Cabrero no estuvieron presentes, entonces es ahora el tiempo de comenzar. Yo lo que he dicho, de la mano de este alcalde, de esta administración, se ve un desarrollo, hay un potencial insospechado. No hace mucho usted, alcalde, dijo que estuvo el intendente, estuvo el subsecretario de Agricultura, por un proceso de certificación de fruta, de los proyectos aprobados y los que siguió el intendente. Si a eso le sumamos los arreglos de la ruta Q50, si a eso le sumamos la apertura del paso fronterizo hacia la comuna de Neuquén, nos va a permitir un proceso de desarrollo que la verdad es que hoy día Cabrero dice que es la segunda comuna después de Los Ángeles, en la provincia, y eso significa mayor infraestructura, significa mayor educación, mayor salud, mayor inversión, y eso es lo que esta administración está haciendo, un polo de desarrollo del sector del Salto del Laja. Entonces, la verdad es que hay un horizonte, hay un norte que está bastante definido. Yo creo que el alcalde, con su equipo de trabajo, está buscando, ¿no es cierto?, una línea, una política bien interesante, mirando hacia el futuro. Y no como de repente aparecen otras personas que solo ven lo que es el día a día. O sea, aquí hay una intención de trabajo que permite, ¿no es cierto?, ir desarrollando. Estos proyectos no solo, no salen así como así, alcalde, hay una serie de trabajo, de trámite, de documentación, y cuando hay gente que ve lo del día, o ve las ofertas del día, entonces la verdad es que yo me quedo con una política seria, ordenada, que tiene visión de futuro. Y eso, para eso nosotros tenemos que estar preparados. Plan de desarrollo comunal, ordenanza, certificación ambiental, entonces todo eso va ordenando. Las cosas no salen de la noche a la mañana, alcalde. Eso usted lo tiene bastante claro, y yo quiero que los auditores también lo digan. Si hoy hay una primera etapa en un proceso de certificación medioambiental, bienvenido. Ojalá que se cumplan los procesos para iniciar cuanto antes, en los tiempos estimulados, la segunda etapa, y que en definitiva, ¿no es cierto?, la comuna de Cabrero tenga una certificación ya como corresponde. Eso va a permitir, ¿no es cierto?, ir desarrollando nuevas orientaciones, nuevas políticas, nuevos trabajos, pero, insisto, un trabajo serio, un trabajo ordenado, con profesionales que están propuestos para seguir trabajando en esa tarea. Sí, ojalá que mejor manera de demostrar este proceso ordenado a través de esta certificación ambiental, porque todo proceso también tiene que preocuparse del entorno. Y esto netamente viene a darle tranquilidad a la comunidad de que es tan preocupada la municipalidad, la administración está preocupada por el medio ambiente y que todas las cosas se van desarrollando de buena manera. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir a la celebración del Día del Profesor, la comemoración de este importante día realizada en la Comuna de Los Ángeles, una actividad muy merecida para cada uno de los docentes que trabajan acá en la Comuna de Cabrera. Así es, don Claudio, la verdad que una nueva noticia también para nuestros profesores, por segunda vez, se les celebra su día de una forma diferente, de una forma en donde ellos pueden estar en un lugar tranquilos, disfrutando, conociéndose más. Y la verdad que esta jornada fue pero muy especial. El año pasado tuvimos la primera jornada, ya en donde fue una jornada reflexión, una charla también ahí intermedia y en esta oportunidad fue una actividad distinta en donde ellos pudieron realmente soltarse, ser ellos con mucha confianza y la verdad que yo quedé impresionado, Claudio, esa personalidad que nuestros profesores tienen porque en algún minuto también se hizo un concurso y todos demostraron que tienen, verdad, la personalidad y el liderazgo de pararse en cualquier lugar y guiar, verdad, o representar sin ningún temor. Así que yo quiero enviarle un saludo primero que todo a todos quienes se atrevieron en participar en todas las actividades que también hubieron intermedia de esta celebración. También quiero saludar a todos los profesores que obviamente trabajan en nuestra comuna, a todos los profesores que elaboran en los distintos establecimientos ya sea rurales o urbanos, a todos, a todos de nuestra comuna y también saludar a nuestros profesores jubilados, aquellos profesores que en algún minuto dieron parte de su vida para educar las nuevas generaciones y ahora están en un proceso de tranquilidad, de descanso, de disfrutar la vida porque ya dieron todo, ¿verdad? Para poder educar a muchas generaciones, así que un saludo para ellos también y también contento porque pudieron estar presentes en esta celebración. A todos quienes llegaron a disfrutar de su día y también a todos los profesores jubilados que llegaron, un saludo para todos ellos porque también ellos pudieron disfrutar junto a los profesores que están en este minuto en ejercicio, que están trabajando en la comuna de Cabrero. Quiero también saludar al Colegio de Profesores de Cabrero, a don Mauricio Galvez Torres, que también estuvieron presentes, a los concejales José Figueroa, Farid Farrán y Carlos Rosa. También sumarme un saludo especial a don Farid Farrán que está aquí presente, que es un profesor además rural y también a don Carlos Rosa que aparte de ser concejal es profesor también por muchos años ya de un sector rural. También hubieron distinciones ya, por ejemplo, asignación excelencia pedagógica, se premió a la señorita Magali Balboa Regada y a la señorita Paola Muñoz Gutiérrez, ambas de la Escuela Enriqueceñar Tuprieto, a don Osvaldo Oriones Contreras del Liceo 71 y a la señorita Paola Gutiérrez Cabeza de la Escuela Salto del Laja. Un saludo a ellas y a ellos, a nuestros docentes destacados, don Andrés Ortiz Montesino del Liceo B79 se perfila como finalista en el Nacional del Congreso Explora Coincit ya con el proyecto Energía Eólica desde el aire al oscuro rincón de mi casa. Se llama el proyecto, así que suerte para don Andrés. A la cita Carlina Peso Campos del Liceo B79 destacada participación en Olimpiadas de Matemáticas de la Universidad de la Frontera de Temuco. También saludar a don José Luis Herrera del Liceo A71 por el torneo de emprendimiento llegando a la etapa semifinal nacional con 15 alumnos. También saludar a quienes recibieron la beca de formación de directores de excelencia a don Máximo Villagrán Paredes encargado de la Escuela del Manzano con un magíster en la Universidad Católica de la Santísima Concepción a don Layo Gómez Acuña director de la Escuela Hablando Vera Villarroel con un magistra en la Universidad Católica de Temuco don José Acevedo Gutiérrez docente de la Escuela Salto del Laja con un magistra en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y también saludar a quienes recibieron distinción por años de servicio con 40 años de servicio a don Jaime Soto González a la cita Ana Bascuñar Morales a don José Herrera Vivayos a don Manuel Aravena Fuentealba y por 30 años a don Luis Ávila Díaz a don Otto Heidman Troncoso a don José Aravena Arias y a la cita Erika Soto López también saludar al profesor don Luis Troncoso López encargado de la Escuela Lomas de Angol que también recibió un reconocimiento por ser parte también de la educación rural de nuestra comuna al Colegio de Profesores también entregarle mi gratitud también por ese reconocimiento que me otorgaron y también se le hizo entrega de un reconocimiento a nuestros profesores jubilados presentes en la celebración a quien también le envío un gran saludo a todos con especial a mi madre que también ella educó alrededor de 31 años en nuestra comuna y también estuvo presente disfrutando con todos sus profesores así que para todos nuestros profesores para la familia de nuestros profesores nuestro reconocimiento y un gran saludo por su labor que realiza en verdad día a día en educar y entregar formación a todos nuestros alumnos sin duda impecable ceremonia alcalde escuchaba la cantidad de reconocimiento que bueno es reconocer el trabajo de los docentes de la comuna su perfeccionamiento su labor durante bastante tiempo realizando esta importante labor acá en la comuna usted concejal profesor también de nuestra comuna muy bien sabe el trabajo que se realiza bueno alcalde yo la verdad es que como docente este año escolar número 40 40 años estamos en la docencia por lo tanto a lo mejor el próximo año si es que estamos por acá nos va a tocar algún tipo de participación pero alcalde como miembro de la comisión de educación yo quiero quiero agradecer la gentileza que ha tenido el departamento y la municipalidad porque estas cosas se analizan se conversan se planifican no son cosas de la noche a la mañana esta actividad de premiación de agradecimiento y de ser agradecido viene de la mano de la administración pero también hay que decir que no en todas las comunas esta actividad se realiza un bono que también hay que conseguirlo y decir alcalde que el director comunal ha inyectado una buena cantidad de recursos al municipio y eso significa tener una holgura de poder decir podemos hacer esto agradecer también bueno en la oportunidad anteriormente se celebró el día del asistente de la educación en la cual ellos también tuvieron parte para celebrar para festejar los que asistieron porque hay algunos que de repente también se restan pero no son toda la gran mayoría está por ese lado y también alcalde felicitar a la orquesta sinfónica que es un tema que ha estado dando frutos que van avanzando que se ve que hay un trabajo una buena mano y eso significa que hay una planificación el grupo latinoamericano con los hermanos Tolosa también eso es bienvenido importante destacar como los docentes se han ido perfeccionando alcalde y están logrando una calidad educativa bastante buena que eso permite que que la educación municipal siga avanzando eso es un tema bastante interesante ¿no es cierto? de poder desarrollar y también decir de que hay dos cosas quien educa y quien enseña para mí ¿no es cierto? enseñar está en los profesores en el establecimiento educacional pero para mí la educación los primeros profesores son los papás y los papás son los que tienen que preocuparse de la educación de sus hijos ahora estimados vecinos no es tan simple una una profesión de este tipo porque si usted piensa de que solo es enseñarle algunas materias algunos objetivos de distintas asignaturas matemáticas ciencia o historia sino que también viene este es un proceso formativo y es ahí donde los profesores tenemos un rol bastante interesante en la edad temprana y que ahora se vayan integrando los jardines infantiles que también estuvieron presentes por ahí entonces el chico se va trabajando se va formando desde niñito acuérdense que antes a los 6 a los 7 a los 10 años hay algunos alumnos que recién se estaban incorporando a la educación hoy día con las salas cuna con los jardines infantiles se le ha estado dando otro trato otro trabajo y aquí hay un un sistema de equidad y de igualdad no olvidemos también alcalde cuántos recursos se le asignan a los alumnos en el caso personal de la escuela donde yo trabajo los alumnos tienen toda la implementación todos sus ítems escolares a través de los fondos SEP les compramos buzos les compramos zapatillas les compramos casaques es decir eso y tienen un sistema de computacional que también les permite estar a la par con el resto de la educación no es que la educación rural y la educación urbana sean muy distintos no y eso significa que había un trabajo coordinado planificado y hay una orientación para ello eso significa que las cosas se están haciendo bien eso significa que en la medida en que haya un norte haya una orientación ordenada correcta disciplinada este trabajo se va virando de muy buena manera y no me cae la menor duda que más adelante las metas se van a ir cumpliendo sin duda una gran labor que realizan los profesores concejal bueno una merecida celebración también a cada uno de ellos en la localidad de Los Ángeles esperamos que hayan tenido un excelente día también compartiendo junto a sus familias pasamos a otra información vamos a ir a la aprobación de proyectos de ampliación importantes proyectos fueron aprobados tres nuevos proyectos alcalde comentemos en los vecinos así es como bueno usted lo acaba de mencionar efectivamente hay tres proyectos nuevos que se suman a otros proyectos ya recordar que desde el año 2013 al año 2014 a esta fecha hemos trabajado en varios proyectos de ampliación como la Junta de Vecinos Villa de Primavera 2 con 26 beneficiados Junta de Vecinos San Marco 2 con 32 beneficiados que también ahí tuvimos en algún minuto algún problemita pero con el apoyo de los dirigentes y de la eje logramos sacar adelante Junta de Vecinos Charrua 2 con 47 ampliaciones también ahí fue el primer proyecto que nos permitió también tener ampliaciones para adultos mayores que era una pieza y un baño Junta de Vecinos Padre Hurtado con 25 beneficiados Comité de Ampliación Juntos Podemos de Piyancó con 12 beneficiados y Comité Habitacional Villa Chía con 14 beneficiados del año 2013 a la fecha es un gran avance y ahora se suma un nuevo avance por eso quiero darles una primicia y quiero darle una sorpresa también a los vecinos de Junta de Vecinos Charrua 3 ya que cuando estuvimos ahí con el Comité 2 les dijimos que íbamos a trabajar fuertemente para poder postularles y poder tener este proyecto y en pocos meses en poco tiempo hemos logrado tener 26 nuevos beneficiados para Charrua con el tema de ampliación ahí están pasando sus nombres para que puedan observar quienes son los nuevos beneficiados y yo les envío un gran saludo a nuestros vecinos de Charrua a decirles que estamos siempre presentes para poder sacar adelante la localidad estamos preparando también una nueva fiesta ahí en el sector estamos trabajando con un tema de pavimentación bueno hay varios temas para Charrua queda poco con paciencia con calma vamos a ir logrando porque siempre hay que recordarle a nuestros vecinos que llevamos menos de dos años y hemos avanzado verdad para el progreso de nuestra gente también Junta de Vecinos San Marcos tercera etapa también ellos con 32 beneficiados así que estamos también tremendamente contentos porque son 32 beneficiados que vienen también a apoyar la calidad de vida de nuestros vecinos apoyar que se puedan ampliar porque las familias aumentan las adquisiciones también a veces no van quedando pequeños los espacios las viviendas también están saliendo los nombres de nuestros vecinos así que a la Junta de Vecinos San Marcos tercera etapa un gran saludo con nuestros 32 beneficiados y también a la Junta de Vecinos El Manzano aquí yo quiero detener también porque por tanto tiempo ellos esperando verdad su ampliación vecinos que veían que el proyecto ya no llegaba desilusionado algunos porque ya no veían que había respuesta y ahora les tenemos esta gran noticia para que ustedes puedan ver también quienes fueron los beneficiados está saliendo en las pantallas 19 beneficiados verdad con este subsidio de ampliación así que a nuestros dirigentes de la Junta de Vecinos de Charrúa 3 a Junta de Vecinos San Marcos tercera etapa Junta de Vecinos de El Manzano un gran saludo y también gracias por el apoyo y esa perseverancia de todos los vecinos para lograr este anhelado proyecto como es la ampliación y también un saludo a nuestros trabajadores funcionarios y profesionales de la EGI municipal que también han trabajado ahí verdad para lograr este anhelado proyecto sin duda con Cifral una gran noticia para estos vecinos ampliar sus casas viene a mejorar la vida sobre todo aquí es que viven más de 5 personas a veces en una casa y esto viene obviamente a mejorar su calidad de vida bueno alcalde no es una casualidad todo esto no esto no no se busca ni en concurso ni sorteo con lo que hemos dicho no es cierto aquí hay una actividad que primero los vecinos llegan a la municipalidad presentan sus iniciativas sus problemas se conversa con los funcionarios se va trabajando en un proceso de a poco y los resultados están agados esos son no es cierto adiós gracias que la gente vaya solucionando su problema habitacional eso la verdad es que invita a que sigamos trabajando en esta senda en esta medida no es cierto porque los distintos sectores conversábamos recién del sector de la mancha de la alegría del manzano es decir se está buscando en todas las instancias que nadie se los vaya quedando atrás alcalde pero de un tiempo a esta parte hay que reconocer de que el sector de charrúa la localidad de charrúa y el chiancito también han sido han sido bastante beneficiosos no hace mucho la inauguración del sector de la guada es decir se está trabajando en distintos aspectos y eso la verdad es que yo creo que es halagador si usted escucha de repente conversar a una niñita que no tiene que no tiene casa que no tiene sus condiciones y que cuando conversa con otra persona o con la misma y ahora le dice si profesor estoy contento porque nos van a entregar nuestra casita la verdad es que todo el grupo familiar se va viendo beneficiado y esto es bien común esto es trabajar por la gente y para la gente y la idea yo creo que en este tiempo reiterativo no es cierto todavía no llevamos dos años pero se ha ido avanzando y se ha ido trabajando en los distintos sectores por eso es que no es una cosa casual esto del Juntos Crecemos es una política que se viene que se viene transformando y ojalá que los funcionarios municipales sigan trabajando de la mano con los dirigentes vecinales para que esto de alguna manera vamos saliendo adelante sin duda solo quería felicitar a cada una de estas personas alcalde que con gran anhelo quizás cuánto tiempo esperaron para poder llegar a esta inflación que viene a mejorar su calidad de vida así es y bueno yo quiero dar un mensaje también de tranquilidad a los vecinos que están postulando y que no han visto buenos resultados decirle que siguen teniendo calma y paciencia porque ya se encuentran nuevamente en el proceso de postulación les vamos a postular nuevamente porque tenemos plazo verdad para postular y los resultados estarían en diciembre las postulaciones ya se están realizando ya y de ser positivo en diciembre tendríamos ya resultados y seguimos golpeando la puerta todos estos viajes que a veces uno realiza a Santiago a Concepción va a buscar recursos va a hablar con la autoridad para decirle que estamos trabajando bien que los vecinos necesitan el apoyo del gobierno y por eso también los recursos son liberados y llegan verdad para beneficiar a todos ustedes así que decirles calma paciencia estamos trabajando en los grupos de ustedes y les vamos verdad ya a postular para tener y esperando en Dios buenos resultados en diciembre el presente año muy bien acá les vamos a pasar algunas informaciones y antecedentes varios es importante entregar estas informaciones a la comunidad en noviembre se abrirán las postulaciones para subsidios de construcción de casa en sitio propio y también compra de vivienda usada o nueva para ello debe tener depositado su ahorro antes del 30 de octubre así que atentos también a estas importantes postulaciones también está disponible las bases en la página del municipio para la segunda versión del concurso de cuentos Manuel Señarto se convoca a los alumnos de quinto a octavo año básico y de primero a cuarto medio a cuarto medio digo bien el plazo para la entrega de los trabajos es hasta el próximo 24 de noviembre también invitar a participar del taller de Siria Fría destinado a mayores de 14 años que se realizará del 11 al 14 de noviembre las inscripciones son hasta el 31 de octubre en la oficina de seguridad ciudadana ubicada en el tercer piso del municipio y finalmente informar a la comunidad que está abierto los concursos públicos para director o directora del liceo Oscar Bonilla de Monte Aguila y de la escuela Enrique Sañar Tu Prieto también las bases están disponibles en la página del municipio después de estas informaciones varias nos vamos al último tema que tenemos para este informativo como es el fin del contrato de la construcción de la plaza Timerman algunos vecinos se han preguntado por qué están temporalmente los trabajos sin ejecución alcalde se dio término a este contrato por algunos incumplimientos técnicos reiterados que llevó a cabo esta empresa así es don Claudio la verdad que bueno tuvimos que pasar un proceso de término de contrato con una empresa que se adjudicó verdad un trabajo en la comuna de Cabrero específicamente en la plaza Timerman en la ciudad de Cabrero y bueno decirle al oficino que todos estos procesos son públicos cuando nosotros trabajamos en un proyecto primero lo diseñamos lo postulamos buscamos los recursos una vez que los recursos lleguen al municipio se sube a una plataforma que es pública que a lo largo de todo Chile verdad las empresas contratistas pueden postular esto tiene algunos días en el portal se cierra la publicación y se ven las personas que postularon hay una comisión que se forma en el municipio y determina qué empresa verdad se adjudica la obra que ha sido aprobada en este proceso solamente postuló una empresa que fue la empresa Magnum EIRL fue la única empresa y la comisión verdad decidió entregar la adjudicación porque cumplía con los requisitos verdad que se solicitaban también este proceso tiene en algún minuto consultas que la empresa puede hacer cuando hay dudas la empresa en ningún minuto realizó consultas por lo tanto el proyecto lo conocía a cabalidad ya fue así que se le adjudica el proyecto se firma el contrato con la empresa con toda la claridad del proyecto el 3 de julio del año 2014 y se le entrega el terreno con un acta de entrega el 26 de agosto del año 2014 desde ahí verdad la empresa tiene 120 días corridos para poder terminar la obra y el término de la obra estaba programada para el 24 de diciembre del 2014 la inversión de este proyecto es de 54.946.657 pesos ya este contrato se pone término por varios incumplimientos no es que la empresa no haya hecho nada si trabajó pero con incumplimiento no obedeciendo la instrucción que se le otorgaba ni tampoco como él había pactado el contrato con la municipalidad de Cabrero decirles también que la profesional a cargo de inspeccionar las obras en la parte técnica es la arquitecta la señorita Lorito Ana Balón que en todo minuto ella estuvo en terreno realizando la observación de la obra y el avance de la obra y ahí se generaron varias observaciones al trabajo que se estaba realizando ya y por ejemplo los incumplimientos administrativos que hubieron con la empresa fueron los plazos con relación a lo ofertado ya aquí hubieron plazos que tenían que cumplirse con una cierta ejecución y hubo menos ejecución ya la permanencia constante del profesional residente en terreno es decir todos los días debía existir un profesional que estuviera a cargo de la obra que era parte de la empresa ya lo cual en reiteradas oportunidades la inspector técnico de obra la ciudad Loreto Ana Balón no encontró al profesional y eso también es incumplimiento al contrato incumplimiento a las instrucciones de la ITO ya la inspector técnico daba instrucciones a través del libro de obra y no se realizaban de acuerdo a las instrucciones que ella otorgaba eso también es parte de no cumplir el contrato calidad de los materiales debían ser debían ser nuevos y lamentablemente en alguna en algunos avances y trabajos eran usados ya incumplimiento en contratar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros a la fecha ya terminado el contrato cuando se terminó el contrato no tenía este seguro de daños a terceros por lo tanto se fue sumando una y otra una y otra incumplimiento que gatilló al término definitivo del contrato con la empresa es una situación lamentable nadie quiere sufrir un término de contrato porque uno con tanta ilusión que espera que un proyecto comience y termine por ejemplo como cualquier proyecto hace muy poquito inauguramos una sede social dos sedes sociales inauguramos no tuvimos ni un problema se llevó adelante con los procesos y uno contento porque el proyecto comienza y termina de buena forma por lo tanto no podíamos permitir que siguieran existiendo incumplimientos por eso se tomó la decisión no es una decisión antojadiza sino que es una decisión por argumentos claros que se entregaron también decirles por ejemplo a los vecinos que en el primer momento cuando la obra empieza se realiza un cierre perimetral y ahí está la primera prueba que no fue con material nuevo fue un material usado un material reciclable por lo tanto eso se sumó a varias falencias que la empresa presentó en la obra y también hubieron incumplimientos técnicos por ejemplo deficiencias de hormigón en aceras y eso lo detectó el inspector técnico de obra deficiencia ya lo dije en el cierre perimetral deficiencia en instalaciones provisorias que también no eran las adecuadas ni tampoco las que el contrato exigía a esto también hay que sumarle a un clave y queridos auditores que al momento de la primera cancelación ya el primer avance que debía tener para poder entregar el primer estado de pago tenían que ellos tener un 30% de la obra avanzada y tenían un 7,65% por lo tanto no iban avanzando de acuerdo a lo que se había pactado ya por lo tanto se terminó se determinó ponerle término al contrato porque lo que nosotros queremos es poder administrar bien lo que nosotros queremos y como alcalde también es poder tener un proyecto en buenas condiciones no queremos estar el día de mañana inaugurando con una cara larga de ver un proyecto que no fue como el que nosotros solicitamos y como el que nosotros nos adjudicamos por lo tanto con toda la responsabilidad de este alcalde tomo la decisión de poner fin a la empresa y ahora estamos en el proceso de poder licitar nuevamente la obra para terminar de forma definitiva el proyecto y eso es lo que queremos todos eso es lo que quieren ustedes lo que quiere nuestra gente lo que quiere la administración que el proyecto termine cuando el proyecto termine y podamos ejecutar podamos inaugurarlo vamos a estar todos contentos y felices pero son procesos que lamentablemente hay que asumir y esta administración la ha asumido con todos los profesionales que la administración que la municipalidad tiene por lo tanto yo les quiero entregar tranquilidad vecinos ya tranquilidad porque el proyecto se va a terminar el proyecto se va a ejecutar pero se va a ejecutar bien como nosotros lo postulamos como nosotros nos ganamos el proyecto ya así que eso que yo quería decir con respecto a este término de contrato que se le ha puesto a la empresa y bueno en algún minuto vamos a tener ya novedades para retomar nuevamente la obra con una nueva empresa y eso es un lapso no lejano porque también queremos que la obra se termine luego y el alcalde no agradecer que haya explicado este tema del fin del contrato con esta empresa que bueno que se aclaran estas cosas de repente se trata de confundir a la gente a la comunidad así que está bastante claro porque ese término lamentable también aconsejar un poco por el hecho de que esto va trazando el avance un poco para los vecinos que acostumbraron a utilizar esta plaza pero también es positivo porque si no se entrega un buen trabajo no sirve mucho alcalde yo creo que aquí estamos bastante claros ¿no es cierto? en que poder decirle a la ciudadanía que este proyecto es un tema que viene de un buen tiempo que queremos tener una una bonita cara para nuestro centro de cabrero y que las cosas no se hacen como muchas personas creen o piensan aquí se ideó un proyecto se trabajó con los profesionales se vio la idea se buscaron los financiamientos y eso significa buscar una empresa que trabaje este proyecto pero cuando las empresas se firma el convenio se firma el contrato previo a eso hay una serie de consultas de sugerencias si alguien alguna empresa tiene alguna duda que lo puede solucionar para eso los plazos están bastante claros es decir este proyecto se subió al portal hay transparencia respecto a esta cosa las bases administrativas y alcalde algo que no se ha comentado yo creo que este municipio y usted es responsable directo de este proyecto y usted tiene que cumplir con la contraloría o sea usted tiene que informar a la contraloría de todo lo sucedido al respecto entonces ¿qué es lo que pasa? si el proyecto dice que las bases deben trabajarse de esta manera la empresa tiene claro qué es lo que tiene que hacer y las reglas del juego no se cambian ni hoy día ni mañana es decir se firma un convenio y está claramente establecido qué es lo que se debe cumplir y los plazos en los cuales se orienta esta situación entonces ¿qué es lo que pasa cuando hay un incumplimiento? ¿qué hubiese pasado al otro lado alcalde? si usted llega y deja pasar los trabajos y la empresa después termina de una manera diferente esta es lo que fue la idea entonces eso significa que aquí no hay seriedad ¿y qué es lo que quiere dar esta administración? quiere dar seriedad aquí tal cual como usted lo manifestó en otras oportunidades cuando se han contratado empresas y efectivamente que han cumplido como corresponde eso significa que hay una seriedad al respecto ahora si eso no se está trabajando de buena manera entonces el alcalde tiene los protocolos los funcionarios tiene los protocolos tal cual clarito para poder decir yo creo que alcalde usted no lo ha dicho parece o por lo menos no lo ha escuchado esta empresa se le gestionaron algunos plazos se le hicieron algunos reparos tuvo un tiempo la empresa de poder revisar sus problemáticas que traía porque me imagino que el inspector técnico de obra tiene que haber ido y a él le comentado anomalías o diferencias que habían en cuanto a las bases administrativas por lo tanto la empresa tiene que haber tenido un tiempo para poder solucionar su problema eso me imagino y otro tema presidente el caso de los trabajadores me gustaría que usted lo pudiera clarificar al respecto si efectivamente concejal como usted lo menciona el tema de los trabajadores yo le hago un llamado a los trabajadores bueno primero que todo la empresa contratista generó un contrato a ellos la empresa contratista debe hacerse responsable de sus trabajadores pero vienen más obras el municipio también les va a brindar un apoyo a ellos porque tenemos la construcción del patinaje construcción de alguna sede viene la reparación de las piscinas etcétera vienen varios proyectos más en los cuales también les vamos a incorporar y les vamos a apoyar ya son 6 trabajadores que la empresa tenía 4 en alguna instancia en otras tenía 6 por lo tanto aquellos que quieran tener continuidad les vamos a apoyar con las obras que nosotros estamos realizando en nuestra comuna también quiero yo finalizar esta conversación para dejar más claridad a los vecinos de todos los incumplimientos que existieron de parte de la empresa porque como bien lo decía el 13 de octubre se le pone fin al contrato pero yo quiero leer un informe que entrega que entrega la inspector técnico de obra en la cita Loreto Navalón en donde establece que con fecha 13 de octubre del 2014 se constituye en terreno el director de obras don Carlos Beltrán y la secretaria municipal como ministro de fe señorita Sofía Reyes para dejar constancia que en terreno no se encuentra ningún maestro ni el residente o sea el profesional a cargo de la obra situación que no fue informada a la inspector técnico de obra por lo tanto da a entender un notable abandono de la obra esto ya gatilla definitivamente que se le ponga fin al contrato porque no hay seriedad no hay verdad un compromiso para poder avanzar de buena forma y eso también es un incumplimiento de acuerdo al contrato que se firmó con el municipio así que eso dejar también como antecedente y llamar a la tranquilidad a la calma que esta administración verdad prontamente ya va a tener resuelto el problema y vamos a estar el día de mañana con todos ustedes inaugurando esta linda plaza que va a hermosear la ciudad de Cabrero así es muy bien ya lo decía el alcalde tener tranquilidad porque se continúa con este proyecto ya se está preparando todo para que otra empresa pueda seguir ejecutándolo y que nuestros vecinos prontamente puedan disfrutar de esta hermosa plaza y con este tema estamos ya llegando al final de nuestro informativo municipal quiero agradecer al concejal Farid Farrán por acompañarnos y poder estar aquí con nosotros y entregando estas importantes informaciones gracias Claudio gracias alcalde por esta invitación la verdad es que muy contento muy agradecido me da la impresión y así lo creo que estamos haciendo un trabajo serio responsable que de acuerdo a lo que la ciudadanía nos ha encomendado seguir avanzando en el trabajo municipal de toda la comuna que no los que nadie a cargo atrasito no es cierto que podamos decir nosotros esta situación no se está cumpliendo y la verdad alcalde yo quiero felicitarlo a usted quiero agradecer la entrevista que tuvo a través de un canal de televisión a nivel nacional que lideró las noticias en ese entonces el alcalde Cabrero indicando no es cierto algún tipo de falencias y acuerdos que estaría tomando con una empresa bancaria en lo que respecta no es cierto a un cajero para Montiel esa situación por lo menos la gente de Montiel el alcalde quiero ser partícipe y comunicador está muy grata muy agradecido por la gestión que usted ha estado organizando comentar también no es cierto de que efectivamente ayer se realizaron las olimpiadas municipales del sector de Andén en el territorio de la Florida y que hayan tenido una participación bastante interesante y por último alcalde agradecer también la gentileza que ha tenido usted y la gente del canal en poder manifestar y aprobar de que efectivamente este informativo municipal también se ha transmitido por una radio comunitaria de Montiel la radio estación X en la cual hubo pleno acuerdo entre el alcalde y el director de esta radio así es que la gente de Montiel puede escuchar a partir de hoy puede escuchar perfectamente ya el informativo municipal en la radio comunitaria estación X así que muy agradecido espero la próxima oportunidad cuando vuelva de poder informarle a los vecinos de todos estos avances de todos estos proyectos que se han ido realizando y no me cae la menor que ya luego estamos para cumplir dos años desde que la gente nos eligió para administrar esta comuna bueno cuando lo hicimos cargo falta un poco todavía pero llegará el momento de poder decir noticias positivas noticias buenas yo creo que vecinos hoy es tiempo de de vientos nuevos son tiempos de unión vientos que nos permitan seguir avanzando hacia un norte con un paso seguro y un paso firme esto cuando hablamos del divisionismo y que estamos marcando una diferencia para que los procesos no se desarrollen como el alcalde así lo pretende yo creo que la gente perfectamente se va a dar cuenta no siento quienes estamos por el progreso de nuestra comuna y quienes están entrabando este proceso yo por lo menos estoy en este día no siento que la mayoría de la gente así lo manifiesta y así lo dice que estamos por la senda positiva por el buen camino y por el buen norte muchas gracias alcalde acá en este programa alcalde también muchas gracias por estar nuevamente informando a la comunidad entregando noticias muy positivas obviamente mejora de la calidad de la vida de nuestros vecinos bueno antes de despedirme de todos nuestros queridos auditores que domingo nos entregan toda su compañía yo también quiero referirme a lo que nuestro concejal acaba de mencionar con respecto a un reportaje que se dio la semana en Megavisión y quiero referirme más allá de los logros a lo mejor que puedan llegar en unos pocos meses para la ciudad de Montaigla como es el cajero referirme al profesional que realizó esa entrevista me refiero a Anuar Farrán hijo de nuestro concejal hijo de nuestra comuna de Cabrero nacido y criado en Montaigla es un orgullo verdad para las autoridades y para esta comuna contar con un periodista como él y que este trabajo que él está realizando verdad sirva también para motivación para las nuevas generaciones para aquellos estudiantes a lo mejor que están pensando estudiar periodismo o aquellos estudiantes que están estudiando periodismo vean también en él el que se puede el que personas como nosotros como hijos de la comuna de Cabrero también podemos llegar el día de mañana a ocupar importantes puestos de nuestro país así que muy contentos y bueno despedirme también de todos nuestros vecinos decirles que estamos avanzando que estamos orgullosos que estamos agradecidos de Dios por la salud la vida por la sabiduría para poder traer tanto avance y progreso para cada uno y cada una de ustedes si Dios nos da salud y vida nos volvemos a encontrar el próximo domingo por este mismo canal como es TBC mi canal por Radio Carina y también ahora por Estación X que se acaba de incorporar también como radio comunitaria para brindar la información a todos nuestros vecinos muy bien gracias alcalde de esta manera estamos llegando al final de nuestro programa agradecemos la gran sintonía que nos ha dado a través de TBC mi canal como bien lo mencionaba y también de estas dos radios como es Radio Carina y Estación X también si usted quiere revivir este capítulo puede hacerlo en nuestro perfil en Facebook o en nuestro canal de Youtube muchas gracias por acompañarnos e informarse con nosotros